¿Qué? ¿Nunca han jugado simulador de Tuber? ¿Saben que es divertido, verdad? Se supone que no devorará mi opinión. Pero trate el juego y después me dicen si está bueno o no. ¿No están convencidos todavía? Bueno, les hago un trato. El juego está gratis. Y eso es un buen precio.